hola soy jorge escobar y el día de hoy vamos a instalar oracle xc en windows 10 el primer paso es ir a esta dirección voy a poner la liga en la descripción del vídeo para que nada más le den clic y en esta página vamos a descargar el instalador de oracle xc dependiendo de qué sistema operativo tengas yo lo voy a hacer en windows debería de funcionar para windows 11 también pero yo lo estoy haciendo en windows 10 no tengo windows 11 le damos clic a esta liga y nos va a pedir descargarlo en mi caso yo ya lo tengo descargado pero tú nada más tienes que presionar guardar y esperar a que termine la descarga a continuación abre la carpeta donde descargaste el archivo zip de instalación y lo descomprimimos presionas clic derecho y si tienes winrar te debe salir una opción similar a esta si no tienes winrar también lo puedes extraer todo desde windows aquí yo voy a utilizar 7 zip y voy a extraer elegir la opción que dice extraer en oracle xc 213 win64 va a extraer en una carpeta llamada oracle xc 213 win64 el contenido de este archivo comprimido y cuando acabe vamos a proceder a instalar una vez que ya terminó de descomprimir abrimos la carpeta y buscamos el archivo setup punto etc es este de aquí damos clic derecho encima de él y elegimos ejecutar como administrador es importante que no tengas instalado oracle xc antes si no no vas a poder proseguir damos clic en siguiente aceptamos los términos de la licencia y damos clic en siguiente este es muy un paso importante tenemos que elegir dónde vamos a instalar la base de datos de oracle en mi caso yo tengo un disco especial para eso tengo esta unidad que dice informática oracle elijo esa unidad y lo voy a instalar en la raíz le daré a aceptar bueno de hecho voy a regresar para ponerle un nombre a la carpeta yo creo que sería bueno poner oracle xc para que por lo menos yo sepa dónde está instalado oracle siguiente la contraseña de administrador se utilizará para las cuentas sys system y pdba admin yo voy a poner en mi caso 1 2 3 4 y confirma abajo 1 2 3 4 yo recomiendo que esto lo apuntes en un archivo de texto yo lo voy a hacer aquí una vez que hayas anotado la contraseña y los usuarios en un archivo de texto damos siguiente confirmamos que aquí es donde se van a instalar este los datos directorio de base de oracle carpeta de destino directorio raíz de oracle instalar ahora sólo queda esperar a que termine de instalarse oracle 11g al terminar la instalación te va a pedir este un acceso para el firewall de una excepción para firewall de windows damos permitir acceso y esperamos a que siga configurándose el servicio de oracle xc ok bueno una vez que ya terminó el instalador da clic en terminar y para checar que ya está instalada la base de datos da clic en el botón inicio y escribe oracle te va a salir una aplicación llamada oracle instance manager da clic ahí y da clic en la carpeta donde instalaste oracle del lado izquierdo y en el lado derecho vas a ver el nombre del servicio que se llama oracle service xc y ahí efectivamente dice que está corriendo otra forma para checar si ya tienes instalado oracle y que está corriendo el servicio es dar clic en inicio escribir servicio y aquí te va a salir la aplicación servicios le damos clic y en esta lista de servicios de windows damos clic al primero y le presionamos la o para buscar oracle y aquí vas a ver los diferentes servicios de oracle hay algunos que están en ejecución y otros que no pero por lo general los importantes son oracle servil xc el que termina en tns listener y este que es oracle db 21 estos son los importantes si tienen acceso si dicen en ejecución y el tipo de inicio es automático y ya están en ejecución quiere decir que tu instalación tuvo éxito eso es todo eso es todo eso es todo Gracias.